Pues prácticamente faltan dos semanas para una de las grandes celebraciones en nuestro México, para la Grey Católica, el Día de la Virgen de Guadalupe. Y a estas dos semanas, durante todos estos últimos días, últimas semanas, también una cantidad de personas se han congregado en las inmediaciones de nuestra Basílica. A once días ya del tradicional festejo de la Virgen de Guadalupe, son cada vez más las peregrinaciones que arriban a la Basílica, ubicada en la Colonia Independencia, en honor a la llamada Patrona de los Mexicanos. En total son 800 hasta el momento las contabilizadas por el Comité de Orden y Bienvenida del Templo, aunado a la llegada de feligreses en familia o en solitario que abarrotan las celebraciones. Estamos felices porque como ustedes lo han constatado, pues es un mar humano, ¿verdad? Tantos hermanos que han venido a venerar, solamente adoramos a Dios, pero veneramos a la Virgen María, como la Biblia misma nos invita desde el Evangelio de San Lucas. El gran número de peregrinaciones, hoy como se nos decía, van alrededor de 180, pero diariamente es un gran número, se anotan un número y vienen muchas más. De tal suerte que en lo que resta hasta el día cumbre de la celebración, se espera que otros 800 contingentes de danzas y peregrinaciones arriban a la Basílica, ya que como el propio obispo Jorge Cavazos Arispe lo mencionó, se aprecia mayor número de gente en busca de fortalecer su fe y agradecer a la Virgen Morena las gracias y bendiciones recibidas. Los obispos de México hemos iniciado hoy una jornada de oración por la paz. De aquí al 12 de Guadalupe, 12 de diciembre, todos los creyentes debemos rezar una oración por la paz. Cuando sabemos que hay tantas personas que sufren, que son víctimas, sus familiares y tantas situaciones, hoy es momento de pedir por la paz y por la conversión de aquellos que provocan sufrimiento y muerte. Así, además de adicionar este sentido a las peregrinaciones y las ofrendas a la Virgen en este año, el Obispo Auxiliar de Monterrey recomienda a todas las peregrinaciones que ya estén programadas acudir con toda la devoción y orden, sobre todo al cuidado de los pequeños durante el recorrido y atendiendo a las indicaciones de la autoridad. Imágenes de Jonathan Martínez, Roel Oyerbide Estapia, Noticieros Televisa.